Anoche la Universidad Regiomontana dio la bienvenida a quienes formarán parte de la primera generación de su nuevo campus Valle Alto. Las necesidades de aprendizaje cambian constantemente, ante ello UR se actualiza y a través de su nuevo campus ofrecerá un nuevo modelo innovador que da prioridad al desarrollo y crecimiento personal y profesional de cada alumno. El nuevo campus ubicado a 10 minutos del cruce de Eugenio Garzazada y la avenida Lázaro Cárdenas tiene alrededor de 15 mil metros cuadrados de terreno y contará con 10 mil metros de construcción en la que se invertirán aproximadamente 40 millones de pesos. Será en el mes de agosto cuando reciba a cientos de estudiantes de nivel medio superior que forjarán su futuro en esta institución. Previo a ello, directivos aprovechan este tiempo para crear lazos cercanos con los padres de familia. Nosotros traemos un modelo educativo muy innovador, muy orientado a que la gente desarrolle habilidades necesarias para poderse mover en el mundo actual. Claro, de hecho, este campus Valle Alto, una de las características más importantes es que es un campus que se está construyendo específicamente con las necesidades de nuestro modelo educativo. Para los padres de familia siempre es un tema prioritario el conocer la institución en la que sus hijos formarán su futuro. Educación de calidad, valores y trabajo profesional es en la mayoría de los casos las necesidades que buscan cubrir los tutores por parte de los planteles educativos. Mira, lo que me gustó mucho del concepto de UR es que Valle no maneja el concepto anterior que era de maestros, sino son más bien coaches. Y eso yo creo que a la gente, a los alumnos les puede servir mucho más para tener un mejor desarrollo profesional, lo que es lo que buscamos con esta oferta educativa. Desde que conocimos el nuevo proyecto nos hablaron mucho también acerca de fomentar valores, del análisis que les hacen a los alumnos antes de entrar, que para mí siento, digo, es como fundamental que sea integral. No nada más lo académico es funcional para el alumno, sino que también tenga conceptos también de valores. El nuevo campus UR abrirá sus puertas hasta el mes de agosto. Sin embargo, cada 12 días los padres de familia se reúnen con directivos a fin de conocer los avances en la obra, infraestructura realizada en base a las necesidades de los estudiantes. Se proyecta en un futuro cercano abrir una oferta educativa profesional para la primera generación de egresados. Con imágenes de José Franco, Francisco León, Noticieros, Televisa.